Antonio, perdón, quiero comentarles un poco la experiencia española que ha tenido un premio mundial. Él nos va a platicar un poco al respecto. Después tenemos a Fernando Prieto. Fernando Prieto está apoyando directamente el programa de inclusión digital con un software de matemáticas adaptativo. Fernando Prieto fue presidente de Oracle en México y también director para Microsoft Latinoamérica en el sector público de gobierno y educación. Actualmente es el presidente de Galileo, el nombre del software que vamos a ver el día de hoy. Y tiene amplia experiencia en los procesos de aprendizaje en diversos países de Latinoamérica. Gracias Fernando por acompañarnos. Ahora también tenemos a Diego Carbonell González, que es el gerente general de BetterMax Latinoamérica en representación de Macmillan, México. Y referente a cargo, algo muy importante de lo que se ha hecho es la implementación de este mismo programa que estamos trabajando en el piloto para el plan CEIBAL en Uruguay, que se tomó como la plataforma adaptativa de matemáticas y es una experiencia a nivel mundial que puede escalarse fácilmente. Gracias por acompañarnos. Después tenemos a Juan Manuel Garduño, que tiene más de 20 años de experiencia en todo el desarrollo de recursos de tecnología. Es actualmente el que dirige la empresa Edomundo y principalmente tiene un proyecto para lo que es ética en educación y tecnología, que actualmente es algo muy, muy importante para trabajar. Lo que vamos a hacer en este panel es vamos a pedirles a cada uno de ellos que en 10 minutos nos hagan una presentación del programa que tienen y a partir de esta presentación vamos a iniciar con las preguntas. Los invitamos que si tienen ustedes alguna pregunta la vayan escribiendo para que lo podamos discutir al final. Les agradezco muchísimo el que estén aquí y me encantará empezar con Diego. Bueno, hola a todos, me presento de vuelta, Diego Carbonell es mi nombre, soy uruguayo. Estoy en esto de las plataformas educativas desde hace unos cuantos años y en concreto trabajando en mi país luego de unos cuantos años en Europa con esta plataforma adaptativa de matemática que estamos poniendo a disposición también del programa piloto de inclusión digital a quien aprovecho en este momento para agradecer a Claudia y al programa por invitarnos hoy por nuestra presencia aquí. Quería mostrarles rápidamente en unos 10 minutitos o quizás menos de qué se trata de lo que estamos hablando, de qué hablamos cuando hablamos de plataforma, de qué hablamos cuando hablamos de adaptativo. Tenemos una presentación, no sé si podemos empezar ya a proyectar. Perfecto. Básicamente lo que nosotros nos dispusimos a implementar hace ya 5 años cuando empezamos con este proyecto es una plataforma para contribuir a un mejor aprendizaje de las matemáticas, para contribuir básicamente a mejorar esa dinámica de aprendizaje y enseñanza basado en 3 principios fundamentales, darle a cada alumno la posibilidad de construir su propio camino de aprendizaje y aprovechar los errores como oportunidad de aprendizaje, o sea, aprovechar el error y aprovechar una característica tecnológica básica que es la indulgencia de la máquina, o sea, que la máquina no juzga cuando uno comete errores y por lo tanto facilita mucho la tarea de seguir probando y seguir construyendo su propio camino. Y por último, posibilitarle a los docentes, darle a los docentes todas las herramientas necesarias para gestionar la diversidad en el aula, para poder intervenir de acuerdo a las necesidades de cada uno, ya sea hacia más o hacia menos, en cada momento tengan visibilidad completa de lo que está ocurriendo en el aula. ¿Cómo lo implementamos? Básicamente lo que construimos fueron unas 100.000 actividades de matemática cubriendo aspectos curriculares desde tercer año de primaria, lo que sería un lugar tercero de primaria, al grado 3, al grado 10, lo que para nosotros es el final de la enseñanza media y el comienzo de la preuniversitaria, tratando de cubrir específicamente todos los aspectos curriculares. Tenemos 100.000 de estos en todas las áreas de matemática clave, geometría, algebra, numeración, medidas, probabilidad y demás. Todas estas actividades están disponibles para todos los alumnos y para todos los docentes. En cualquier momento dado es una plataforma, en principio online, pero después vamos a ver que funciona también offline. Cada una de estas actividades viene rodeada de una serie, de una batería de apoyos para el alumno que van desde entradas de glosario, tenemos cerca de 1.500 entradas de glosario y 40.000 consejos específicos sobre cómo encarar determinadas actividades. La idea es no dejar nunca al alumno, no generar nunca la sensación de un callejón sin salida, estar siempre atento a lo que el alumno puede llegar a necesitar, con no solo entradas de libros de texto, el punto de entrada siempre es la actividad, siempre es el ejercicio, pero rodeado de entradas de libros de texto de apoyo, videos, tutoriales, consejos, pistas, determinadas, pequeños piques, como decimos en Uruguay, que permiten al alumno avanzar por su cuenta. Y a su vez proporcionando entradas de texto robustas, bien explicadas, utilizando al máximo las capacidades del medio digital para rodear al alumno de material de apoyo. Finalmente, cada una de las actividades viene acompañada de una propuesta de solución, somos muy cuidadosos en decir que proponemos una de las caminos de solución posible, que ya vamos a ver que se desplegan alternativamente si el alumno lo precisa, se le va a ir dando más ayuda, si el alumno no lo precisa, se lo deja continuar, aunque siempre tiene a un clic de distancia la posibilidad de consultar, digamos, el material de apoyo. Lo que nosotros ofrecemos es una plataforma integral en el sentido que no hay que instalar nada. El que contrata nuestra plataforma o el que licencia nuestra plataforma, se hace de una plataforma integral donde está todo cuidado, desde las herramientas editoriales para producir el contenido, para localizarlo, para ajustarlo cuando haya que ajustarlo, para organizar el material de acuerdo a los criterios curriculares requeridos en cada país, para distribuirlo multicanal, ya sea por un tablet, ya sea por una máquina más tradicional, un laptop o un teléfono, y todas las herramientas de control, de monitoreo, de apoyo docente, todas las interfaces para integrar, que esto es un punto fundamental, para integrar esto a otros ecosistemas. Estamos en este momento presentes, nuestro origen es alemán, la empresa está basada en Berlín hace 5 años, estamos presentes además en mercados europeos como en el Reino Unido, en Alemania, por supuesto, Austria, Sius, Hablanda. Estamos desde el 2013, somos el partner de Plan Ceibal en Uruguay, ahí es donde hemos desarrollado nuestra primera implementación a nivel nacional, en este momento llega a todo el sistema. Hoy por hoy estamos hablando de que cerca de 300.000 ejercicios de matemática por día se calculan utilizando nuestra plataforma en distintos lugares del mundo. Y estamos ahora acercándonos a Chile y por supuesto a México. Aquí en México, esto no es una tarea nueva, no es que estamos llegando este año, hace 3 años que venimos trabajando con nuestros partners de Macmillan en traer este producto que fue desarrollado y pensado en Alemania, que fue primeramente adaptado y localizado para la oportunidad en Uruguay, para localizar a las necesidades específicas de currículum, de dosificación, de apoyo al docente. Es un trabajo que nos ha llevado 3 años, es un trabajo continuo aparte, que es la otra realidad fundamental de lo digital. Acá no estamos hablando de un contenido estático, no estamos hablando de algo que se imprimió y se distribuyó, estamos hablando que crece y evoluciona constantemente adquiriendo e incorporando los retornos que tenemos de la cancha, como decimos nosotros. El trabajo curricular fue hecho aquí utilizando especialistas mexicanos y trabajando a conciencia, repito, 3 años enteros en el diseño de cómo queríamos que se viera para México y todavía estamos trabajando y aprendiendo, incorporando aprendizajes. Al lado de cada una, y esto es una diferencia, por ejemplo, fundamental entre el producto que uno puede ver en Uruguay y el que puede ver en México, al lado de cada una de las entradas, de los puntos curriculares que el docente tiene a su elección o que el alumno tiene a su elección, hay una guía completa que permite al docente ubicarse dónde está parado con respecto a lo que a él o a ella se le requiere de acuerdo al programa oficial. O sea, cada pieza de contenido disponible de estas 100.000 está asociada a un punto curricular específico de los requeridos y está de hecho agrupada de acuerdo a la dosificación. El docente puede o no utilizar esta dosificación. El docente puede ir por sus propios caminos y el alumno, por cierto, va a ir por sus propios caminos, pero está ahí en caso de ser necesaria. Creímos importantísimo nivelar estas dos perspectivas. Ofrecer una dosificación concreta para guiar al docente, apoyarlo, en qué puede aplicar para un requerimiento concreto, pero a su vez dar la libertad de elegir el contenido que quiera en el momento que quiera para el alumno que quiera. Y todo esto con algunos clics de diferencia. Como decía, hace tres años que estamos trabajando aquí y ahora nos abocamos a la tarea esta de trabajar en un piloto. Hemos recogido experiencias de pilotos en todo el mundo, en lugares desde la India hasta Uruguay, Holanda. En realidad es socioeconómica muy distintas entre sí y si se quiere en contextos educativos muy distintos entre sí, pero con algunas constantes que no cambian de país a país y que básicamente tienen que ver con, primero, un diseño como se ha hecho aquí, un diseño a conciencia de la realidad nacional, de la realidad del cuerpo docente, de la realidad de los alumnos y la realidad tecnológica. Luego invertir enormes cantidades de esfuerzo, pero que es la mejor inversión posible en capacitación y preparación. Y luego en una estrategia de distribución que llegue a todo el mundo. Toda herramienta como esta de inclusión digital tiene que tener en su ADN la igualdad en el sentido que tiene que llegarle a todos o pierde gran parte, o pierde toda su esencia. O es para todos o en realidad pierde su esencia. Entonces, diseñar esas estrategias de distribución es fundamental. Por último, apoyar el proceso de ejecución continuamente con figuras de maestros o docentes, acompañantes o como en el caso aquí de agentes específicamente capacitados y convocados para realizar esta tarea, que es una tarea continua de todos los días de apoyo al docente. Y por último, lo que toda plataforma tiene que tener que es ser auto evaluable, poder demostrar en cada momento dónde se está para así poder tomar decisiones, corregir y volver a intentar. Porque ese es el nombre del juego aquí. Aquí no estamos hablando de realidades eternas. Hay que aprender y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo. Hay que salir rápido, hay que aprender, corregir, apoyar al docente, apoyar al alumno, apoyar al proceso y volverlo a intentar, esperemos con mejores resultados. Entonces, para recapitular, básicamente, al largar este piloto, nosotros decidimos no asumir nada, largarnos a lo que Claudia y su equipo planearon, analizar profundamente e invertir sobre todo en las estructuras de apoyo. El contenido está ahí, está disponible para todos, pero es nada si no le llega a todo el mundo y si no es apropiado con la suficiente tranquilidad y confianza por sus actores fundamentales, que son los alumnos y los docentes. Gracias. Muchas gracias, Diego. Quisiera poner en contexto un poco el que el piloto se está llevando a cabo en dos estados de la República, que es el Estado de México y el Estado de Puebla. Y el modelo, para que pueda entenderse más fácilmente cómo se está trabajando, ahorita que va a presentar Fernando Prieto, él va a presentar una herramienta también de matemáticas, con las características que él va a comentar para que sea un programa adaptativo, al igual que lo ha presentado Diego. Entonces, se hizo una distribución equitativa para poder probar, sin costo para el gobierno, que yo creo que esto es muy importante de mencionar, que ninguna de estas empresas ha cobrado ni por el licenciamiento, sino que han querido donar al gobierno estas plataformas para evaluar cuáles son las características más importantes y poder tomar decisiones a un nivel ya nacional. Por eso es el programa piloto. Evaluamos las mejores soluciones que hay en el mercado, que nos pueden ayudar la empresa para poderlo hacer, y por eso ahorita vamos a compartir. Entonces, podrían decir que sí, que tal vez hay una competencia, pero están hablando de cosas que tal vez ellos tienen la riqueza de cada uno de estos programas, que se van a ver el mes que entra con los resultados finales que se tengan con los alumnos. También es importante que aquí la labor más importante, la que hace la labor es el acompañante. El acompañante es el responsable de ayudar al docente a cómo utilizar este tipo de programas. Debido al tiempo, que empezamos un poco más tarde, le voy a pedir a Fernando, no que disminuyas tus 10 minutos, sino más bien que dentro de tus 10 minutos nos puedas explicar un poco más a qué le llaman el programa adaptativo. Porque en ocasiones tenemos la idea de que un programa adaptativo puede ser el que nada más te haga un diagnóstico y luego te presento los resultados. Entonces, nos gustaría que nos explicaras un poco más que no consiste solamente en esa parte, para aprovechar un poco la presentación, Fernando. Gracias. Muchas gracias, Claudia, y gracias por la posibilidad de estar en este panel y de participar en el piloto. Como tú decías, cuando tuviste la gentileza de presentarme, yo conozco México, tuve la suerte de vivir algunos años acá. Así que, digamos que el piloto tiene un sentido muy especial porque cuando hablamos de cada ciudad, uno por lo menos se ubica bastante bien. La presentación, por favor. ¿Cómo llegamos a Galileo? ¿Cómo llegó el piloto? La verdad que fueron conversaciones en esa época a través de HP. HP nos invitó a participar en conjunto con ellos en el piloto, básicamente por proyectos que habíamos estado trabajando en Latinoamérica y características que tiene nuestra plataforma, que en ese momento fueron consideradas interesantes. teníamos una experiencia a nivel de proyectos nacionales que hacía que las características de Perú, de Colombia, de Chile, no son muy distintas a las de México, somos Latinoamérica y por lo tanto teníamos retos similares. Siguiente, por favor. Hay una lista para hablar de la compañía, un poco lo que hemos estado haciendo, y ustedes pueden ver en esa lista proyectos a nivel nacional con distintos gobiernos. Con Colombia iniciamos, con Colombia llevamos varios proyectos a nivel nacional, con Chile, con Perú y con México. Los proyectos que están ahí suman más de un millón de usuarios y en total nosotros estamos a nivel de educación escolar, a nivel de educación superior y a nivel de nivelación de competencias para la vida y el trabajo en adultos. En total llevamos más de dos millones de usuarios. Siguiente, por favor. Esta lámina es muy interesante porque cuando hablamos de informática educativa, aquí cada uno se imagina en su cabeza lo que quiere pensar. Y yo creo que hay ciertas distinciones que ya están quedando como fijas dentro del ambiente de la gente que trabajamos en el área. Y es cómo nos salimos del tema de la infraestructura. Se han gastado, alguien decía por ahí, alguien tiene 20 años de experiencia, uno tiene más de 35 años de experiencia. No sé si es bueno o malo tener tanta experiencia, pero se han gastado muchos cientos de millones de dólares en informática educativa, fundamentalmente en infraestructura y hace unos 15 años de esta parte en contenidos. Y la aguja no se mueve. Los resultados educativos siguen siendo los mismos. Por lo tanto, era fundamental meterse en el tema de educación personalizada. Si un banco me llama y me dice, tiene un crédito preaprobado de, no sé, 2.000 pesos, es porque conoce exactamente qué es lo que yo hago cada mes con mi dinero. Cómo es posible que a estas alturas el maestro no sepa lo que sabe cada niño en tiempo real. Ese fue el objetivo cuando iniciamos Galileo. Siguiente, por favor. Y básicamente, como todo sistema de educación personalizada, tiene un diagnóstico, eso genera rutas personalizadas, de nivelación, está totalmente alineado a los programas de cada uno de los países, o sea, nosotros hacemos un esfuerzo no menor en colocar el currículum de la SEP, del MEN en Colombia, del Mineduc en Perú, del Mineduc en Chile. Pero no solo eso, sino que además colocamos todos los requisitos que el alumno debiera saber para ese programa. Y sobre eso vamos generando rutas personalizadas de nivelación, lo que hace el proceso muy eficiente. Y ahí entra lo que tú decías del tema adaptativo. O sea, esto es para cada uno lo que necesita y eso hace el proceso muy eficiente. Siguiente, por favor. Y, bueno, como toda plataforma tiene contenidos en distintos formatos. O sea, tiene contenido expositivo, tiene preguntas, por supuesto que preguntas con literalmente cientos de versiones distintas para que no haya memorización ni copia. Tiene evaluaciones. Siguiente, por favor. Tiene distintos tipos de preguntas, opción múltiple, de despliegue, etcétera. Siguiente, por favor. Y aquí me quiero detener un minuto dentro de los cinco y medio que me quedan, porque nuestra visión es que el maestro está agobiado de que le traigan más tecnologías. Para un sistema educativo que está totalmente saturado, donde los niños estudian una cantidad de horas insufribles, donde los maestros llegan a su casa a corregir tareas, traerle la buena nueva de informática educativa no es una buena nueva. O sea, en un sistema saturado, una carga adicional solo deteriora el proceso completo. Por lo tanto, o le colocamos... Siguiente, por favor. O le entregamos herramientas de productividad al proceso y de gestión al proceso educativo para generarle espacio... Siguiente, por favor. Para que realmente el maestro se dedique a lo que tiene que dedicarse, que es ser un tutor, ser un guía. Ayer se escuchó tres veces en la inauguración la palabra pensamiento crítico. ¿Quién puede de verdad pensar en Latinoamérica que se está trabajando pensamiento crítico si el 50% de nuestros niños no saben multiplicar y no entienden lo que leen? Entonces, de alguna manera, la única posibilidad de que se generen esos espacios es generar, crear espacios de tiempo y de resultados. Siguiente, por favor. Y tenemos todo un sistema de gestión de apoyo al maestro. El maestro ya no tiene que hacer ni corregir tareas nunca más. Eso le quita entre el 20 y el 25% del tiempo. Cada uno de los 25, 28 temas del programa del año tiene su evaluación, que está alineada a los objetivos de cada una de las secretarías respectivas. Y como un subproducto, literalmente con un botón, bajan los promedios de todo el curso a ese momento en un Excel, que el maestro puede ajustar, complementar con exámenes presenciales, etc. O sea, le estamos quitando la labor operativa al maestro, que es la de más agobio y la de menos valor. El maestro puede, además, además, en cualquier momento, saber, vamos a pasar suma de fracciones, ¿quién no sabe mínimo con un denominador? Pone el cursor sobre el tablet o el dedo sobre el tablet y sabe los siete niños que aún no tienen ese requisito en tiempo real. O sea, hay una riqueza de gestión para el maestro súper importante. O sea, el maestro es el que mueve, el que lidera, el que motiva que los niños usen la plataforma. Si no le entregamos herramientas de productividad, herramientas de gestión, que pueda observar resultados rápidos, el maestro no se puede subir a la tecnología. Siguiente, por favor. Para el estudiante, bueno, el estudiante es el centro y no voy a decir, tenemos lenguaje y matemáticas y nos dimos cuenta de que tenemos que tener ciencias, así que ya estamos liberando ciencias para prepa y estamos construyendo el resto de ciencias. O sea, básicamente, una vez que los alumnos empiezan a estudiar de esta manera, ya no tienen paciencia para estar sentados escuchando un discurso estándar para los 45 alumnos de la clase. Siguiente, por favor. A la institución. Hay mucho informe, mucho reporte de la institución en tiempo real para gestión. Siguiente, por favor. Y a los papás. O sea, si tú no has estudiado, no te paso las llaves de la casa para que llegues tarde. O sea, el papá tiene en línea todo lo que está pasando con su hijo y también tiene abierto el contenido para poder estudiar con su hijo. ¿Cuántos padres quisieran estudiar con sus hijos y no se acuerdan de las materias? Puede hacerlo. Siguiente, por favor. En el fondo, estamos atacando a la comunidad escolar. La comunidad escolar es la que tiene que usar la tecnología para beneficios de resultados de mayor comunicación y de mayor efectividad. Siguiente, por favor. Quiero hablar rápidamente del piloto. El piloto nuestro tuvo dos patas en la primera fase que fueron la pata original. Siguiente, por favor. Con resultado impresionante, puedo compartirle. Tenemos un informe de 35 páginas sobre el resultado del piloto. Al que le interese, con todo gusto lo compartimos. Pero nosotros no medimos si el maestro sonríe, si el niño está más contento. Medimos cuánto aprendió el niño. Eso es lo que genera la sonrisa. Eso es lo que genera el proceso. Siguiente, por favor. Con San Luis Potosí hicimos un piloto muy lindo. O sea, fueron 1.300, casi 1.300 alumnos con un muy buen uso y con un excelente compromiso del Estado. Siguiente, por favor. Y ahí hubo resultados impresionantes. O sea, en cada uno de los ejes cuáles fueron las mejoras de aprendizaje. Hay mucho detalle, muy hermoso, digamos, de lo que pasa humanamente dentro de esto. Siguiente, por favor. Aprendizaje del piloto. O sea, aquí hay un tema que lamentablemente no voy a alcanzar a cubrir y lo dejamos para la ronda, pero si me permiten. Básicamente, la conectividad es un tema. Por lo tanto, tenemos solución online, semi-conectado y offline. De hecho, resultados que aparecen ahí donde niños de quinto mejoraron 70% en lectura tiene que ver con una escuela offline. el acompañamiento técnico-pedagógico que vamos a hablar más de eso. Lo que hablábamos, crear espacios para el docente, ese es el secreto. Gestión territorial, también tenemos gestión territorial a nivel de países, a nivel de estados. De hecho, San Luis Potosí lo tiene y eso permite focalizarse en los que tienen más dificultades en el uso. hay otra cosa que está de fondo y podemos profundizar después. La tecnología bien utilizada se vuelve transparente para el proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de tecnología y la explicitamos, algo está mal. Y el máximo valor, o sea, tenemos el estudiante al centro de aprendizaje, el docente que ve mejorada su gestión y aliviado, la familia involucrada y el establecimiento involucrado. Muchas gracias. 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 Gracias, Fernando. Solamente quiero mencionar que sí, efectivamente San Luis Potosí estuvo en una primera etapa el piloto, sigue trabajando con Galileo, pero en esta evaluación, digamos, de manera equitativa para Galileo y para Macmillan está Estado de México y Puebla. Pero sí quiero decir porque aquí está la directora de tecnología de San Luis Potosí y no quiero que se sienta que la omitimos. una disculpa. Ahora sí, Juan Manuel, si nos puedes hablar de la parte de español porque tenemos ahora dos de matemáticas y ahora vamos a hablar de una tercera que es español. Nos puedes platicar un poco al respecto y también nos gustaría que nos platicaras así como lo ha hecho Fernando, lo ha hecho Diego, un poco los resultados que han tenido y las dificultades a las que se han enfrentado para optimizar tiempo. Gracias. Yo sí voy a levantar. Le agradezco a Claudia y al equipo de inclusión digital por tomarnos en cuenta para esto. Tengo aquí una cosa muy imponente que es un reloj, así que además me siento en la Copa América, espero que no salga tan piojo esto porque tenemos aquí a Chile, Uruguay, España, entonces a ver si sale mejor. La presentación, por favor. Ok. Bueno, la empresa, no voy a hablar mucho más de ello, voy a ser disruptor de entrada. Estamos aquí en un ambiente, digo, ya no vamos a hablar de TICs. Las TICs, ahorita creo que hay que empezar a pensar la plataforma. En Edumundo llevamos 20 años haciendo análisis e investigación de cómo impactan las comunidades y entonces los invito a que empezamos a adoptar una nueva conversación porque algo está fallando, ya lo comentó Fernando, hay mucha inversión en TICs, hay mucha inversión en hardware, en conectividad, pero no estamos logrando la meta. Entonces yo los invito a que pensemos en qué es lo que hace falta para el futuro. ¿Cuál es la visión de futuro que tenemos? No ahorita. El niño que entra a Kinder, hoy por hoy, desconocemos cómo va a ser el mercado laboral a ese niño. ¿Qué tipo de cómputo va a haber? ¿Alguien se atreve a decirme qué tipo de cómputo va a tener ese niño enfrente? Yo no. En 20 años va a cambiar esto. Entonces, lo que sí creo y espero que lo compartan conmigo, que lo que hace falta ahorita como educadores para lograr un futuro sustentable es la siguiente, ética. Yo estoy seguro que si no logramos integrar los valores, la ciudadanía digital y una serie de nuevas propuestas que vayan del lado de las humanidades, el futuro está complicado. Siguiente. Entonces, una sola palabra, la siguiente. Hay que entender el mundo. El mundo está cambiando y el mundo desde el punto de vista del mundo es justamente una gran comunidad de aprendizaje. aprendemos 24 horas al día, donde sea. Desgraciadamente, hay veces que aprendemos lo que no es lo más valioso para nosotros. El otro día, por ocioso, me puse a escuchar una estación de radio, La Z, nunca la había escuchado. Me impresionó la letra de las canciones de La Z. Es tecnología y esto viene a colación por una cosa. Hace 1910, 1914, hubo un docente que escribió una poesía donde hablaba de la radio y cómo la radio iba a transformar la educación como un instrumento didáctico de proyección de lo educativo. Sabemos que vino la radio, vino la televisión y ¿dónde estamos? La televisión educativa puede ser un impacto impresionante, pero también dicen que lo que los maestros intentan hacer de forma heroica en la mañana, televisa o tira en la tarde. Es una realidad. Entonces, estamos a contrapunto con eso. La siguiente. Entonces, le voy a robar tres ideas muy sencillas a un escritor chino que acaba de publicar su libro, su evaluación, y él dice que hay tres cosas que hacen falta en la educación para tener éxito. La primera, confianza. Confianza puesto como autoestima. Si un alumno tiene confianza en que puede aprender, ese alumno va a aventurarse a aprender. La siguiente. Curiosidad. Es esencial que nos interese el contenido. Entonces, la otra, creatividad. Yo lo que puedo es apostar que si un estudiante, una persona tiene confianza, curiosidad y creatividad, se va a adaptar a lo que le pongan enfrente. Va a poder resolver problemas, va a poder analizar el mundo. Pero tienen curiosidad. La siguiente. Entonces, dentro del proyecto de ética, la parte que estamos aplicando en inclusión digital se llama conectados para aprender a vivir juntos. La siguiente. Porque esencialmente no hay conectividad si uno no sabe leer. Sabemos que hoy por hoy la convención lectora es, yo creo que talón de Aquiles. Hay muchas razones que podría haber una conferencia completa sobre por qué está afectando esto del aprendizaje. Vayamos a un ejemplo. Los niños hoy por hoy están acostumbrados a tener interfaces muy dinámicas donde hay botones en toda la pantalla y no hay la lectura horizontal de nada. Y hay pruebas donde justamente el músculo ocular del niño a lo que está brincando la pantalla tanto, le cuesta trabajo hacer este barrido horizontal que requiere la lectura. Entonces, por eso estamos ahí teniendo problemas. Y por eso en Conectados la esencia es leer. La siguiente. ¿Qué proponemos? Primero, que sea sencillo. En 20 años hemos buscado que sea lo más amigable posible para los docentes porque en Edumundo yo creo que la tarea de docente es un acto heroico. Pararse diario frente a niños es complicadísimo. La siguiente. La siguiente. Ahí voy a ver rápido. Integra medios y contenidos existentes. Edumundo, la plataforma de Conectados no compite con nadie que complementa. La idea es que vamos a ver cómo transversaliza las actividades. La siguiente. La siguiente. Me voy rápido aquí. Y los valores que comentábamos hace rato. Vámonos. Bueno, aquí voy muy rápido. Ok, hablamos de estructura. La siguiente. Tiene estrategia lógica y por último la pasión. Por favor, hagan caso de esta parte. Si no hay pasión por lo que hacemos y los docentes la tienen, si no hay pasión en la industria por lo que hace, no logramos nada. La siguiente. Por la pasión es la que da trascendencia. Voy muy rápido. La siguiente. La UNESCO plantea que la educación de futuro tiene tres preguntas básicas. ¿Quiénes somos? Vámonos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? La siguiente. Lo que hicimos fue dividir en cuatro áreas. La siguiente. Y así aterrizamos cuatro preguntas muy filosóficas en el plan de estudios de la SEP. La siguiente. Y cada semana la plataforma distribuye una tarea que decimos no es distribuir, es sembrar. Es sembrar conocimientos, es sembrar conceptos. La siguiente. Y entonces, el piloto con el que dejamos ahorita en presidencia, básicamente, si dan cuenta, está a partir de la tarea 27. Las últimas semanas. Nuestro reto fue que en cuatro semanas, así nos lo planteamos, hacer que funcionara una plataforma a fin del curso. La siguiente. La plataforma, como todos mis compañeros de panel también lo han explicado, está alineado. Aquí está el maestro, ¿sabe dónde estamos? La siguiente. Voy a un ejemplo rápidamente de formación cívica ética. La siguiente. Entonces, es una plataforma muy sencilla, muy limpia, donde van a ver en el extremo superior izquierdo mis tareas, la siguiente. La siguiente. Aquí tengo que tomarme un minuto. Lo que hicimos, en lugar de más de escribir una monografía o un texto, convocamos a cuatro de las autoras de Cuento Infantil y Fueron y más reconocidas de México, multipremiadas, y dijimos, tienen que escribirnos un cuento que integre el dato duro académico con una narrativa lúdica cercana al estudiante para que le interese y por último que tenga una lección de vida. ¿Para qué me sirve aprender de esto? La siguiente. Según la lectura, se desarrollaron actividades multimediales para evaluar. Aquí, en este caso, la idea es que puedan evaluar sobre la estructura del gobierno mexicano. La siguiente. Aquí otra tarea sobre la edad genética, la tarea 19 del sexto de primaria. La siguiente. la siguiente. Aquí, obviamente, el concepto básico es una secuencia. Entonces, vámonos, es una forma diferente de evaluar. La siguiente. De nuevo, la siguiente. Otra forma de evaluar. La siguiente. Estas son las plantillas de evaluación que además de opción múltiple son multimediales. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Entonces, los resultados son en tiempo real como cualquier plataforma de gestión. La siguiente. Y entonces, el docente, sin hacer nada, logra automáticamente tener la siguiente. Una serie de estadísticas de calificaciones en tiempo real. La que sigue. Algunas evaluaciones grupales en tiempo real. La que sigue. La que sigue. Básicamente, queremos que los docentes vean esto como un libro, aunque es un libro interactivo. Uno que articula dos que vincula de toda la creatividad en los estudiantes. Y creo yo que es una herramienta excelente para que los docentes vean hacia dónde pueden llevar su capacitación en las TICs. La siguiente. Vámonos. Voy a brincar. Me quedan como 20 segundos. La siguiente. Quiero llegar a los resultados que me pidió Claudia. La siguiente. Como digo, articula con una serie de contenidos tanto dentro como afuera. La que sigue. La que sigue. Quiero llegar a los resultados. Vámonos. Vámonos rapidísimo. Bueno, detenga aquí. ¿Me puedo regresar dos, por favor? Hemos visto que muchos maestros piden darse de alta en Facebook porque justamente para tener comunicación. Facebook está bien, pero es una red social no segura. Entonces, aquí la plataforma tiene una red social interna, nada más de grupo. entonces esto es una función importante. Los maestros se comunican a los alumnos en la red social que es exclusivamente de ellos. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Bueno, voy a ver los resultados rápidamente. Por favor, la que sigue. La que sigue. Bueno, con esto que vieron ahorita trabajamos en la plataforma en las últimas tres semanas. Vámonos a la que sigue. La que sigue. Bueno, aquí me quiero que vean Conectado inició un piloto propio a principios del ciclo escolar. Así que a principios van a ver unos picos muy altos y va bajando al 11 de mayo que es cuando obtuvimos la primera práctica con los dos acompañantes que nos presentó la gente de presidencia. Entonces, el 11 de mayo la que sigue. Y entonces aquí vemos que el DF estaba arriba con 13 mil sesiones, Morelos tenía 5 mil, Estado de México tenía mil, Puebla no pintaba. O sea, no estaba Puebla activo ahí. La que sigue. Y vean cómo ahora sí hacia mayo se ve reflejo concreto del impacto del piloto. Empieza a subir la gráfica de manera notoria. La que sigue. Esto es nada más un snapshot. Bueno, nos pasamos a la anterior. Si ven ahí, el día de ayer hubo 330 sesiones en la plataforma, el día de ayer únicamente. La que sigue. Y entonces, ahorita, ya se ve Puebla, ya subió. Veracruz, tenemos una cosa rara, creemos que ese es algún lugar que está cercano a Puebla, porque está indicándonos que hay mucha actividad. La que sigue. Entonces, del 11 de mayo al 23 de junio, hubo 830 alumnos registrados en la plataforma, 514 están activos, 1.900 ejercicios calificados, realizados y calificados, en la plataforma 590 mensajes intercambiados. Y creo que ya terminé. Ya. Gracias. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Por último, yo creo que algo importante es, tenemos contenidos ya hechos por empresas, pero ¿qué sucede? ¿Existe alguna herramienta que le permita al docente crear contenidos de calidad y de manera sencilla? Entonces, nos gustaría que nos platicaras un poco, Antonio, sobre este tipo de herramienta que ustedes ofrecen y que además puede combinarse con el uso de otros contenidos como los que acaban de mencionar. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por invitarnos al panel y muchas gracias también por invitarnos al piloto. Bueno, decía Claudia antes que vengo de España, efectivamente vengo de España, pero casi hace 20 años que llevo aquí a México, afortunadamente pues fui muy bien recibido aquí en este país y encantado de vivir aquí y lo único que no me han quitado ha sido mi acento, lo único que no he perdido pero además soy más mexicano que el mole casi. Bueno, les voy a comentar un poquito lo que somos nosotros, lo que hacemos así en líneas generales. Somos una empresa realmente que nos dedicamos a la tecnología para la capacitación pero tenemos un diferencial que no venimos del mundo educativo. Somos una empresa que venimos del mundo corporativo, nacimos en las grandes corporaciones que se expandieron por toda Latinoamérica como los Repsol, VVA, Santander, Grupo Inditex y que con ese motivo de la expansión pues realmente necesitaban desarrollar y capacitar a su personal pues a través de la tecnología, a través de herramientas online. Nacimos con ellos, desarrollamos toda la tecnología en base a ellos, en base a las necesidades de estas empresas que al final de cuentas son los lugares donde las personas que ustedes están educando van a terminar trabajando y en ese ambiente en el que trabajamos pues volteamos al mundo educativo y desarrollamos en proyectos, colaboramos en proyectos como el piloto que hablamos actualmente o como proyectos que hemos hecho en España, en la Comunidad de Madrid por ejemplo, hicimos un proyecto de evaluación de conocimientos de matemáticas, física, química e inglés todo en un ambiente pues desarrollado con esta tecnología un ambiente virtual de juegos de aprendizaje con juegos y con éxitos muy importantes participaron en ese caso participaron más de 4.000 estudiantes jugaban los fines de semana fuera de horario extraescolar había mucha comunicación entre alumnos y maestros y bueno pues ese tipo de proyectos nos parecen apasionantes y por eso nos interesen en participar nosotros básicamente desarrollamos dos productos dos tecnologías que fueron las que usamos en este piloto por un lado es una plataforma en la cual hacemos todo lo que es la administración y gestión de todo el proceso de capacitación es una plataforma en la cual desarrollamos para el piloto una serie de itinerarios programas de formación muy orientados para los acompañantes para ayudarles y capacitarles en todo lo que iban a hacer en las aulas en las escuelas dentro de esta plataforma desarrollamos una serie de contenidos multimedia contenidos online para que los para que los para que los compañeros pudieran tener esa capacitación y además le dotamos de una serie de cuestionarios este test evaluaciones que se pueden parametrizar y configurar de manera muy sencilla para poder también aplicar estos cuestionarios estos test en todos los centros educativos y con eso pues tener información que se manejó en el piloto y obviamente pues esta plataforma pues tiene la capacidad para incluir todo tipo de contenidos ya sean contenidos que sean nuestros o sea contenidos pues como lo de las empresas que están aquí participando con nosotros es algo que la tecnología permite fácilmente y también en el otro lado tenemos una tecnología que todavía no ha entrado en este piloto vamos a incluirla en un proyecto posterior que es una tecnología para facilitar todo lo que es el desarrollo de contenidos online de manera muy sencilla con que cualquier maestro cualquier instructor pudiera desarrollar los contenidos a través de formatos predefinidos es una tecnología que llamamos High Impact es una tecnología que acaba de recibir el premio a la innovación en un congreso internacional de capacitación en España y es una herramienta que va a permitir pues este con unos formatos como os digo predefinidos va a permitir crear cualquier tipo de curso en línea con muchos interactivos con mucha interactividad para que el alumno pueda estar trabajando con los cursos y que bueno sin necesidad de tener ningún conocimiento técnico pues estos maestros van a poder tener esos contenidos y ponerlos disponibles pues para que sean multipataforma multipositivo para que los puedan ver en el teléfono móvil en la tablet en el PC en cualquier otro tipo de dispositivo entonces creemos que es un proyecto que tenemos que todavía trabajar un poquito en él para ver cómo se puede adaptar y cómo se puede implementar para todos los maestros pero creemos que puede ser algo muy exitoso y bueno finalmente los que les quiero mostrar para no aburrirles con tanta plática pues les quiero mostrar un pequeño video que hicimos como resultado de este proyecto de este proyecto en el que participamos y en este video se muestran un poquito las estadísticas y todo lo que descubrimos a través de estos test de estas encuestas que se estuvieron aplicando en las instituciones en Puebla y en Estado de México pues a más de 3.000 y pico alumnos y como 49 escuelas que participaron en el piloto les muestro la contención del video por favor ¡Gracias! 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 con los que has estado trabajando, tanto en Europa como en Latinoamérica y ahora en México, si tú tuvieras que recomendarle a un ministerio de educación, ¿cuáles serían las cinco características que deberían de considerar cuando ellos van a evaluar o seleccionar un contenido educativo, cuáles serían? Sí, y considerando también un poco los aprendizajes que has tenido en cada uno de estos países, pero principalmente el aprendizaje que hasta el momento has tenido en México, ¿cuáles serían esas cinco características? Bueno, van en cualquier orden, no necesariamente en orden de importancia. Creo que igual puedo decir que lo fundamental es que el contenido tiene que estar orientado al alumno, ayudar al alumno a resultar atractivo, a hacer que se involucre, a motivarlo, todo tiene que estar diseñado y pensado de tal manera que la usabilidad y la familiaridad que los alumnos ya tienen, muchos de ellos con lo digital o que adquieren con una velocidad mucho mayor que la que nadie puede medir en este momento, que la plataforma se beneficie de eso por hablar en ese lenguaje. Entonces, por lo tanto, tiene que apuntar a esos mecanismos espontáneos, fuerzas positivas que se dan espontáneamente en el uso de lo digital que tienen que ver con encontrar un camino propio, pero también con un camino de socialización. Cualquiera que haya visto niños jugando en lo digital, creo que es el ejemplo contrario a lo que todo el mundo piensa que lleva hacia la alienación. Nuestra experiencia ha demostrado que las tendencias espontáneas son hacia una socialización mayor de los aprendizajes y no lo opuesto, que es lo que muchas veces a veces se teme. Lo segundo y es fundamental, que sea escalable y versátil, que pueda circular por cualquier plataforma y cualquier tecnología que funcione online, offline, que permita salir rápidamente, probar conceptos rápidamente y crecer desde ahí sin requerir reinversión o reingeniería o repensar y largar todo vuelto. La plataforma tiene que estar pronta ya para salir con lo que hay en tecnología ahora, con el contexto que hay ahora, sea offline, sea con smartphones, sea con tablet, sea con laptop, sea con lo que fuera y crecer desde ahí a medida que la infraestructura más de contexto como la conectividad se acompasa a las demandas. Muchas veces es el contenido, no, muchas veces no, es el contenido, Netflix o cualquiera lo puede demostrar, es el contenido el que impulsa las mejoras en la infraestructura y no al revés. Muchísimas veces pasa y entonces esa es una de las realidades, escalable y versátil y sin requerir reinvención en ingeniería. que presente todas, esta es una tercera cosa, todas las facilidades que mis colegas estaban describiendo en materia de apoyo docente, tiende a ser el gran olvidado el cuerpo docente y el docente individual en todos los procesos de digitalización o por lo menos se sienten, lo hemos visto en todas partes del mundo, se sienten dejados de lado o desafiados en su rol tradicional. El docente tiene que tener todas las herramientas, como mencionaba mi colega, para facilitar su gestión, para automatizar lo automatizable, pero poder concentrarse en donde nadie va a poder jamás sustituir a un docente que es en su rol como mentor, en su rol como motivador, en su rol como socializador de la experiencia de aprendizaje. Cuestiones de tamaño, tiene que ser abundante. Hemos visto varias ofertas valiosísimas e interesantísimas en materia de contenidos que fallan simplemente porque se agotan a los 5 minutos de haber comenzado. Hemos visto muchos juegos interesantísimos que los niños juegan y ahora que sigue y no hay con qué, bueno, hay que salir con un volumen considerable, una masa crítica de contenido considerable para no agotarnos en los primeros impulsos porque eso es, digamos, desaprovechar una oportunidad que no se da muchas veces. Y por último, ser evaluable, transparente, ser absolutamente medible y ofrecer estructuras de soporte e intervención a las autoridades que están llevando adelante estas iniciativas para poder corregir, para poder aprender y para poder brindarle apoyo al docente a través de las estructuras designadas. Así que, bueno, creo que son 5 y no me pasé, ¿no? Ok. Muchísimas gracias, Diego. Fernando, para completar o tal vez, si tienes algunas otras, para no repetir las mismas, si tú consideras algunas, ¿podías completar la idea? La verdad que yo creo que fuiste bastante exhaustivo y muy de acuerdo en que las características del contenido, pero de vuelta, el contenido es un tema resuelto. O sea, contenidos existen en todos los países, muchas compañías generando contenido, muchos start-ups generando contenido de última generación. El problema es la gestión del aprendizaje de los niños y que está acompañada por un buen contenido. Y un par de reflexiones adicionales para enriquecer la conversación. Yo creo que nosotros tenemos hoy día 100.000 estudiantes colombianos en español, matemáticas, química, física, biología, pensamiento crítico y trabajo colaborativo. O sea, no tenerle miedo a atreverse. Yo creo que los pilotos cumplen una fase muy importante de prueba, pero no tenerle miedo al escalamiento. Que de los 100.000 hay 60.000 que lo están usando bien. Está bien, es el primer año, pero hay 60.000 niños que le está cambiando la vida. Y hay, no sé, 20.000 maestros que están aprendiendo a jugar con la tecnología y a sentir beneficio. Otro tema que se comentó, el tema del acompañamiento, y yo creo que las habilidades digitales, yo haría mucho énfasis en los maestros. Porque los adultos nos cuestan las habilidades digitales. Del más de millón de niños que han usado nuestra plataforma, a ninguno ha habido que explicarle más allá de cómo entrar. Él rápidamente navega e intuitivamente hace uso de la plataforma. Por lo tanto, o sea, si la plataforma está bien diseñada, con una buena experiencia de usuario, él debería tener beneficio razonable. Entonces, de repente, somos como muy perfeccionistas en la metodología, pero los niños, ya cambió la pregunta. La pregunta no es, ¿cómo hacemos para que los niños en tres años más, si estamos atrasados cinco años al menos, con niños que son nativos digitales? Yo creo que esa es otra segunda reflexión. La tercera reflexión, yo creo que desde el punto de vista de políticas públicas, y estas conversaciones que hemos tenido con Claudia, hay tiempos históricos donde las cosas pueden pasar, y tiempos históricos donde ya no van a pasar. Por lo tanto, yo creo que es muy importante el apoyo político, y ustedes juegan un rol fundamental en eso con los estados, a que las cosas pasen y que escalen. Una de las cosas que yo veo en México, queriendo mucho a México, considerando mi segunda patria, aquí mis hijos cantaban todos los lunes con la mano en el corazón, de alguna manera, yo veo cómo avanza Colombia, veo cómo avanzan otros países, y México no avanza. México está con buenos pilotos, pero pilotos, en estados haciendo muy pocas cosas. O sea, y México tiene un tremendo potencial para dar un salto importante en la tecnología. Yo creo que tenemos que creernos el cuento. Esa sería la tercera reflexión que me atrevo a compartir. Si tienen alguna pregunta, les pedimos que por favor pongan la pregunta y su correo para tratar de responderla, si no nos dan tiempo y nos tenemos que salir, pero para que no queden sin responder. ¿Nos podrías dar tus conclusiones, por favor? ¿Del contenido otra vez? Bueno, yo creo que los chavos de ahora quieren hacer tres cosas. Quieren consumir contenido, quieren crear y compartir. Aquí discrepo un poquito de Diego, y coincido con Fernando. Contenido hay para venta para arriba. O sea, ya lo decía David Thornberg hace 15 años ya, dijo, content is dead, context is king. El contenido murió, el contexto es lo que vale. Entonces, el reto más difícil para cualquier plataforma es justamente darle un contexto conceptual donde él pueda conectar ese contenido a su entorno vivencial. Porque si no caemos tal vez en una carrera psicopédica en donde lo que va a valer es una estrategia de más, más y más. Ya hay demasiado. Hagamos pocas cosas, hagámoslas bien y hagámoslas constantemente. Eso creo que hay que hacer. Y más que distribuir contenido, yo creo que hay que aprender a sembrar el conocimiento. Que son dos enfoques muy distintos. Entonces, esa es una cosa que yo comentaría. Y creo que lo más importante, sé que estamos obligados a evaluar, pero también estoy convencido que lo más valioso no es evaluable. Lo que son las habilidades blandas, las competencias no cognitivas, que son determinantes, no son evaluables. Entonces, lo más valioso no podemos evaluarlo y de repente evaluamos lo medible. Y eso es lo relevante. Yo creo que hay que tener cuidado con eso. Gracias. Simplemente quería agregar una salvedad. Yo estoy de acuerdo contigo que el contenido está de contigo. El contenido está. Humberto Eco dijo en algún momento que internet es como tener una biblioteca tirada en el piso. Está. Ahora, anda a encontrar el libro que precisás en el momento que lo precisás. Y esa es la tarea, estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo de Content is Dead, un ejecutivo de Sony me dijo una vez, el contenido es rey, pero la distribución o los canales de cómo hacer llegar ese contenido a sus actores fundamentales también son importantes y en este caso hay que construirlos. El contenido está, como dicen mis colegas acá, y creo que la fijación en producir contenidos, esa etapa ya la hemos pasado en la industria. Ahora está en cómo modificar y cómo cambiar los paradigmas de cómo ese contenido y cómo ese conocimiento le llega a los niños y cómo los docentes se apropian de él. Y ese es el desafío. Gracias. Antonio, una reflexión final. Mira, yo, efectivamente el contenido está, pero yo creo que todavía hay mucho que hacer para que ese contenido sea mucho más flexible, sea mucho más dinámico, sea mucho más atractivo, sea lúdico y sea, a final de cuentas, al alcance de todos para que realmente se produzca ese conocimiento. Yo creo que a veces que mucha gente entra a universidades en línea y toma cursos y realmente no son todo lo pedagógicos y todo lo que deberían ser. Entonces, yo creo que con plataformas, como lo que nosotros estamos ofreciendo, para que los propios institutores puedan desarrollar este tipo de contenido, este tipo de tecnología, mucho más dinámica, mucho más lúdica, mucho más cercana y buscar ese equilibrio adecuado entre la parte pedagógica y la parte instruccional y la parte gráfica de los contenidos. Yo creo que esa parte es muy importante para que podamos tener contenidos que realmente funcionen y tengan esa capacidad de aprendizaje para todos los alumnos. Tenemos un minuto, un minuto 56 segundos, para hacer las preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta por aquí? ¿No hay preguntas? ¿Sí? Sí, más que pregunta, quisiera que fuera la portavoz para la Presidencia de la República de la realidad. Digo, esto es fascinante y preocupante, realmente venimos a aprender con mucha emoción, pero sí es necesario revalorar al maestro, saber que la realidad que tenemos es niños que llegan sin desayunar, padres que no cooperan, que no tienen trabajo, que no tenemos la tecnología y que venimos a entregar el corazón. Entonces, realmente sí se requiere que este tipo de apoyos lleguen al maestro, lleguen auspiciados por el gobierno para seguir dando todo esto, porque de otra manera, en algunos puntos de México es imposible, porque es muy diferente el polanco de Distrito Federal al polanco aquí en Guadalajara, donde hay una terrible y abismal diferencia social, económica y de miles de carencias. Entonces, esta es mi propuesta hacia el gobierno, que nos revaloren y que no nos echen toda la bolita, que nos den las herramientas para seguir dando esto. Yo solamente tengo 36 años trabajando en la educación y creo que sigue siendo mi vocación, pero sí en estos últimos tiempos es angustiante y de ahí la triste recepción que se le dio ayer al secretario de Educación en un foro internacional, que a la vez es penoso, pero a la vez refleja una realidad. Entonces, es solamente eso. Muchas gracias y estamos abiertos a que nos den. Gracias. Me voy a permitir hacer un comentario respecto a lo que usted decía, maestra. Yo mencioné ahí al pasar rápidamente dentro del espacio que la posición del maestro es tremendamente ingrata hoy, porque se habla que la educación está complicada y de alguna manera el maestro no tiene una manera de medir el resultado de su esfuerzo objetivamente. y al final de 38 años de carrera, 40 años de profesión y de misión, un ramo de flores por el buen esfuerzo hecho. Yo creo que de alguna manera, hoy día, están las tecnologías para que el maestro pueda ser más un tutor y pueda medir los avances de los niños y ayudarles exactamente donde cada uno de ellos requieren. Entonces, su comentario es súper pertinente, porque Chile lleva cinco semanas de los maestros en paro. ¿Y sabe lo lamentable? No es noticia. O sea, ya nos acostumbramos. Colombia, tres semanas en paro, y aquí en México la situación... O sea, hay un tema que pasa de una situación puntual. Yo creo que la situación de los maestros en nuestra región tiene que ver con el proceso educativo, el cuestionamiento y el saber que muchas cosas no funcionan. Y yo creo que la única manera de masivamente dar un cambio es la tecnología. Pero es la tecnología aplicada con procesos personalizados, con contenidos estructurados y con resultados. O sea, la métrica es el resultado, es el aprendizaje. Quería, nada más antes de irme, coincidir plenamente con su inquietud. Provengo de una familia de maestros y lo he vivido toda mi vida. Creo que la deuda pendiente, que es un proceso paralelo a esto que estamos discutiendo, es una enorme revalorización del rol del docente. Es la deuda que en Latinoamérica nos estamos debiendo. Siempre se discute mucho el modelo finlandés o Singapur. En el corazón de estos modelos exitosos, en teoría hay una enorme valorización. Y esa es la deuda que nos tenemos. Al construir tecnología, al aportar tecnología, queremos simplemente desde nuestra posición aportar a esa revalorización del rol docente. Pero por ahora lo único que nos queda es volverles a agradecer enormemente porque hacen el trabajo más importante de cualquier sociedad. Muchas gracias. También yo quiero unirme a esta felicitación, porque realmente los docentes son los únicos que marcan la diferencia. Tantos años de experiencia son los que realmente se necesitan. Y un poco la idea, entiendo, Fernando, que los pilotos tienen que ir más allá, no quedarse en esta parte, totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay que considerar que hay toma de decisiones y cuestiones que nos impiden a veces llegar. Pero lo que quiero decir es que en la cuestión de contenidos, para la parte de los maestros, un contenido adaptativo es algo, ¿por qué decidimos este contenido adaptativo? Si nosotros tenemos en cuenta que tenemos escuelas multigrado, escuelas que tienen difícil acceso, en donde a lo mejor les están entregando un dispositivo, ¿qué puede hacer si en la escuela no tengo conectividad? ¿Qué puedo hacer si no tengo las condiciones? Entonces, tratamos de que tal vez tenga este alumno un contenido en el cual pueda autoevaluarse, se le den recursos al alumno y que el maestro tampoco tenga un problema grave de no tener la conectividad. Por eso también, otra de las preguntas que teníamos y que nos dijeron que no había mucho tiempo, era, ¿qué hacer contra estos desafíos? ¿Qué hacemos con las escuelas de difícil acceso? ¿Qué hacemos cuando no hay conectividad? ¿Qué hacemos cuando tenemos escuelas multigrado? Todo este tipo de aspectos que es la realidad del país, ¿qué nos pueden ofrecer ellos? ¿Qué contenidos? ¿Qué estrategias? De acuerdo a diferentes experiencias, lo hablábamos en un panel anterior, México tiene 30 realidades, 31 realidades, no podemos generalizar y decir lo que funciona en un estado va a funcionar en otro. Tenemos que considerar esas realidades, tenemos que considerar que hay alumnos que tienen necesidades básicas, que llegan sin comer. Tuvimos ahorita la oportunidad de que puedan ver en el aula virtual educa, alumnos que vinieron del piloto y que efectivamente nunca, son de muy escasos recursos y nunca habían volado, por ejemplo, nunca habían viajado en avión. Llegaron y con el apoyo de la industria que están aquí, pudieron venir, pudieron compartir lo que ellos han aprendido. Pero también ese tipo de aspectos son los que tenemos que considerar. Tenemos que considerar que en ocasiones la evaluación no da los resultados porque el maestro también tiene que enfocarse a otras áreas y tenemos que darle otro tipo de herramientas. Estamos conscientes de eso, queremos tratar de apoyar, hubiéramos querido tener una muestra mayor para poder tener un resultado de mayor impacto. Les invitamos también a que se sumen con nosotros al piloto, como ellos se han sumado, y tratar de ver diferentes estrategias para que puedan llegar a cada una de estas necesidades. Y no olvidemos que lo más importante son los contenidos. ¿Qué le estamos dando al alumno? ¿Y qué le estamos dando también al maestro para que tenga las herramientas necesarias para poder lograr los resultados que se están esperando? Nuevamente agradezco su aportación porque creo que es lo que más nos enriquece. Muchísimas gracias a los panelistas y espero que podamos tener como una continuidad, si ustedes desean, con alguno de ellos que manden su correo y con mucho gusto les podrán responder. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.